No lo recordaba tan largo. ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar al final, eh? ¡Vamos, Teo! ¡Vamos! ¿Estás muerto o qué? ¡Me recordamos más rápido! ¡Mierda! Teo? Teo. ¡Mierda! ¡Déo! ¡Mierda! 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 ¿Qué tal? Quisame. ¿Qué hizo? No estoy muerto, pequeña, sabelo todo. Pero verte de nuevo me paraliza. Por eso corro. ¿Por qué tengo miedo? Miedo de mañana. ¿Por qué volveré y no estarás? No estarás ni tú ni tus ridículos cigarros. Y no sabré por qué. ¿Y entonces qué, eh? Yo también me iré, Alex. ¿Y quién llegará antes? Alex, dime una cosa. Las luces que parpadean a ratos. ¿A dónde van cuando se apagan? Te amo. ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es la pasión? Ya lo ves a ti. En tiempo nada. Gracias por ver el video.